José Torres, El Rey 00. Ahí compartan este videito donde voy a decir, ok, yo bajé a la persona que estaba en Chicago, que se subió arriba porque se subió a molestarme, a chingarme. Eso fue lo que se subió. Se subió a faltarme de respeto. Estaba grabando un video él y yo estaba cantando. Y me empezó a decir pendejadas en el en vivo. Me dijo que le mandara saludos a personas que me han tirado y que han peleado conmigo. Que han hablado de mí. Y se subió al escenario a burlarse de mí. Y aún así, burlándose de mí y estando en mi espacio, que es mi espacio para mí, donde es mi trabajo, en el escenario. En el escenario no se puede subir ninguna persona cuando yo esté cantando. Porque yo soy el dueño del escenario en ese instante. Yo soy el que estoy cantando. Yo y mi equipo somos los dueños. Mi gente, los que trabajan conmigo, los que trabajan para mí, ellos tienen todo el derecho de bajar a quien quieran de arriba del escenario. Porque son órdenes. Son órdenes. Porque nadie tiene que subirse a molestarnos. Nadie. Nadie. Y vale más a prevenir que lamentar. ¿Sí me entienden? Toda la gente, todos los fans, todos pueden grabar. Claro, a mí me conviene que graben. Me hago más viral. Claro, para mí es un placer. Sigan grabando y graben todo lo que pase. ¿Sí me entienden? Pero esa gente que se sube arriba del escenario a burlarse de mí, los vamos a bajar. Alá. Ya saben qué. Rápido. No vamos a poder. Porque no vamos a poder dejar subir a nadie que esté faltando mi respeto arriba. Que se suba. Y que esté haciendo un en vivo ahí para sacar provecho y ganar dinero a ellos a costillas de mí y burlarse de mí. No, eso no lo voy a permitir. Y por eso bajé a esa persona, a ese vato que estaba chingando ahí arriba del escenario, burlándose de mí. Y yo cantando. No me dejaba concentrarme. No me dejaba cantar a gusto. Se subió a llevar malas vibras. Se subió a faltarme respeto. Se subió a hacerme enojar. ¿Ustedes creen que no tengo derecho de bajarlo a chingar su? ¿Ustedes creen que no? Quisiera que ustedes estuvieran en un momento así, tocando y cantando en el escenario.